Desde el rancho campesino, te cantaba el niño Dios. Desde el rancho campesino, te cantaba el niño Dios. Buenos días, queridos hermanos. Dios sea bendito. Hoy les acompaño para compartir la alegría del reino de los cielos, donde Dios ha querido, a través del verbo, dejarnos la muestra de amor más generosa que ha podido ser este Hijo de Él. Dios ha querido vivir entre nosotros los hombres y se ha venido a quedar con nosotros para siempre, otorgándonos este camino que nos muestre el retorno a la casa de Dios Padre. Por eso, para todos los que vivimos aquí en la tierra, estas fiestas no son otra cosa que un derroche de armonía, de paz, de amor, de justicia, que el cielo quiere siempre ayudarnos a vivir entre hermanos. En este día tan especial para todos nosotros, los que creemos en Dios Padre Todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra, en los que creemos en su Hijo Jesucristo, quien se encarnó en el seno virginal de María, sentimos la esperanza en este día profunda de que Él nos acompañará, será la luz que ilumina la noche de nuestras vidas, de nuestras situaciones, nuestros sufrimientos. Es Cristo que ha venido a darnos la luz para poder encontrar el sentido de la vida de todos nosotros los hombres. Es una alegría inmensa saber que no estamos solos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Cantamos al niño Dios! ¡Fuele duro los tambores! ¡Que ha nacido el niño Dios! ¡El derecho que ha venido!